Nuestro compañero viene de Port Arthur, donde no solamente están contaminando y matando a la gente con la contaminación, sino también están matando a las escuelas, quitándoles maestros, están despidiendo a maestros, están cerrando la comunidad por su ambición. Y esta gente que está decomisionado, esta gente que está aquí solamente vendiendo el futuro para compañías que son multimillonarias y no hay que dejarnos, hay que levantar la voz y luchar para que no le den dinero y no le paguen los favores al gobernador que ahorita está reclamando los favores que le están haciendo.